¡Hola! En este video les enseñaré cómo hice este catálogo si lo quieren ver así y este video fue sugerencia de Park Abani Brownbeer y quiero aclarar que a mí nunca me han encargado un catálogo así que esta es mi manera de hacerlo y sin más que decir, ¡comencemos! Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar a la página de Canva.com Este es un ejemplo de mis diseños que había hecho yo anteriormente en Canva que solo era esto que era un marca páginas y que lo imprimí y así se ve en persona y así que vamos a trabajar con esta página donde pueden ustedes hacer presentaciones también infografías, posters, logos, etc. y lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar revista y así ustedes pueden usar como ejemplo y modificar las portadas si ustedes les piden el catálogo con una portada así y voy a buscar ahora la palabra venta y en esto voy a usar uno de los ejemplos, por ejemplo este de Black Friday y voy a modificar el título a catálogo de ropa que es lo primero que se me vino a la mente a un catálogo y nada más vamos a modificarlo y vamos a borrar esto y ahora vamos a ir a elementos y en formas vamos a buscar un triángulo como este y vamos a cambiarle el color aquí voy a buscar yo rosa y aquí hay varios tonos de rosa y paletas que pueden utilizar y ya solo lo van a acomodar y voy a cambiar el lugar de la foto así que ustedes van a darle clic derecho y dan en mover una capa arriba y vamos a utilizar esta forma para poner aquí los precios y vamos a ponerle este tono de color esto agarra directamente las paletas de color que detecta en las fotos y eso es muy bueno y ahora vamos a texto y vamos a utilizar vamos a utilizar este vamos a poner nuevos estilos y voy a poner en la parte de abajo mochilas pequeñas y vamos a utilizar este de amor real para escribir el signo de pesos y esto voy a poner como si valiera 300 pesos mexicanos que es lo que aproximadamente valdría una mochila de buena calidad y ahora le damos a agregar una nueva página vamos en fotos y aquí pueden ustedes buscar fotos de lo que trate voy a buscar por ejemplo sombreros y esta es una foto de un sombrero por ejemplo y en elementos vamos a buscar igual la del triángulo rectángulo la vamos a poner en la esquina y vamos a volver a poner a mover una capa hacia arriba y voy a buscar otra foto de otro sombrero que es este que se ve similar al que tenemos nosotros mismos y ustedes pueden cambiarle con filtros el color de la foto y en elementos vamos a buscar el mismo símbolo que teníamos para poner los precios vamos a copiar directamente el texto del dinero lo vamos a seleccionar vamos a cambiarle para que este sombrero más o menos cueste 350 y vamos a ponerlo de color blanco para que se alcance a ver vamos a hacer otro y vamos a poner 299 que es lo que por lo regular ponen vamos a poner otro texto y vamos a poner este que dice Jaime y Carla ustedes solo utilicen los textos que son gratis no los de paga sino no los va a dejar guardar o descargar el archivo cuando terminen yo le escribí sombreros y lo hice de este tamaño y así quedaría más o menos pero como que todavía le falta algo entonces nos vamos a fondo y vamos a ponerle en los colores este color más clarito y ese será el fondo de nuestra tercera página que así quedaría más o menos y ahora para guardarlo le van a dar aquí donde dice descargar y pueden ponerlo en PDF hacer un video un GIF pueden ustedes ponerlo en formato PNG o JPG yo les recomiendo esos dos y nada más le dan en descargar y aquí abajo se puso en un archivo comprimido y ya se descargó van a abrir ustedes Word y en diseño de página le van a cambiar los márgenes a estrecho y en orientación a vertical que es la forma en la que yo estoy haciendo el mío y ahora solo en el archivo le dan en abrir hacen más grande la página y ustedes solo van a arrastrar una de las imágenes y la van a mover hasta Word y se va a pegar directamente y le van a cambiar el formato cuadrado van a acomodarla en la primera página y le dan en página en blanco y así van a crear más páginas y hacen lo mismo con todas las demás y así quedaría y aquí ustedes pueden agregar más o conforme se les hayan pedido ustedes el catálogo espero que te haya gustado el video si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo video bye chau chau ¡Suscríbete!